Hola mis amigos en todo el mundo, bienvenidos. Me llamo Mohamed Elfil y estás aquí en Hola Egipto para saber sobre las noticias de Egipto. Hoy vamos a saber cada semana sobre las noticias, qué pasa en Egipto. Si tienes algún familiar aquí, entonces puedes saber sobre la vida, cómo es y también si tienes negocio, este te va a ayudar mucho. Además, si vas a venir a Egipto a vivir o a visitar, también este te va a ayudar muchísimo. Vale, empezamos. Tenemos buena noticia y mala noticia. Vale, después de formar un nuevo gobierno en Egipto el mes pasado, julio, entonces este gobierno decidió, el nuevo gobierno, cancelar el proceso de racionalización del consumo de la electricidad. Ustedes saben, he hablado en otro vídeo corto antes que tuvimos unos dos meses, más de dos meses, se fue la electricidad por dos horas y otros días por tres horas, cada día, cada día. Y con este calor, entonces, la verdad, estuvimos sufriendo mucho. Afecta mucho a la vida, afecta mucho a la vida laboral, afecta mucho a la salud de mucha gente que no pueden respirar y tienen problemas de salud. Entonces, gracias a Dios, este es muy bien, nos ayudó mucho a volver la normalidad de la vida, especialmente en este verano, en este calor, porque el calor aquí llega a 40, 45 grados. Y la mala noticia, la mala noticia es al final de julio subió la... sí, esto, el valor de la gasolina. Y esta afecta, este afecta a todos los aspectos de la vida, a muchos aspectos. Transporte subió, el costo de todo, autobuses, micro buses, micro buses, buses, todo, hasta el metro. Hace dos días, sí, también aumentó. Aumentó un poco, pero este poco afecta a la gente pobre. Tenemos ahora mucha gente pobre, que lo poco ellos no pueden aguantar. Ya. Y también afectó a los alimentos. A los alimentos, como algunas de comida, bebida, frutas. Y de 20%, algunas cosas aumentaron el precio a 40 o 50%. Pocas cosas aumentaron el precio a 50%, pero la mayoría o algunas a 20% o 30%. Entonces, ¿quién va a venir aquí a vivir o por viaje? Expecta un aumento de los precios de tu viaje, del transporte y todo esto. Y también el alojamiento, por supuesto, va a subir. Es todo sobre Egipto. Hay también de los... del Olímpico, hay buenas noticias que Egipto está en el semifinal por el fútbol y también el equipo, la selección egipcia del Balomano, también están ganando. Han ganado contra Noruega y están haciendo muy bien. Y es uno de los mejores equipos del Balomano del mundo. Desde hace 20 años, ellos siguen haciéndolo muy bien. Es todo en Hola Egipto. Suscríbete. Si quieres saber algo sobre Egipto, con mucho gusto, puedes mandarnos y nos vemos en otro vídeo. ¡Shao Amariko! ¡Chao!